No me simpatizas No me simpatizas Las horas que dices Yo te esperaré ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Llegaste apenas para el concierto Dice Si funciona, ¿no? Si funciona Mira, estas chicas que se ven acá son trillizas son las de miércoles y cosas Hola, oh ¿Cómo se hace aquí?